Qué hermoso se ve, le quiero comentar que ya tenemos más de 40 canchas así iluminadas desde que yo entré de alcalde, porque las que habían eran, no alumbraban nada. ¿Para qué comprar esas cosas si no sirven? Esto sí ya le va a durar por año, mire esos postes. Son postes pues que resistentes, iluminarias LED, que obviamente tienen 10 años de garantía. Una cosa importante, esas luces le va a ahorrar también platita al gobierno municipal, porque eso ahorran energía. Por eso es que estamos cambiando en la ciudad esta energía limpia, esta energía LED y todo lo que era antiguo vamos a ir cambiando. Lo importante es que se vean las obras, se vean estas cosas hermosas. Mi sueño es que los campos deportivos así como este en todo Santa Cruz estén así, que tengan buena iluminación, para que ustedes lo ocupen, para que ustedes disfruten. Siempre ayudando a las personas más necesitadas y está pasando por los barrios. Muy bien, el alcalde está haciendo buenas obras, mire esta cancha iluminaria que está haciendo, he visto en varios barrios también que está inaugurando, padimentos, buenas obras. Este del alcalde está hermosa en otra cancha, con estas iluminarias bellas que ahora nuestros hijos van a poder disfrutar, ¿no? Gracias al alcalde Yoni.